Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo una noticia increíble. Ya está la preinscripción del Diablo Inmortal. Los que no sepan de qué juego estoy hablando, este es el padre de todos los juegos MMORPG que existen. Este es el mejor juego de todos. Siempre ha sido versión de PC, pero ahora lo han sacado por fin para todos nosotros los jugones de Android y iOS. La verdad que estoy muy emocionado, pero muy emocionado por este juego, así que vamos a ver un poco más de la información que Blizzard puso en su página. Por si quieren verla, es blizzard.com. También pueden aprovechar y preinscribirse para que les llegue toda la información a su mail. Dicho esto, vamos a ver las clases. Tenemos el bárbaro. Dice, un fiero guerrero errante experto en poderosas armas. Los bárbaros, supervivientes del desastre que arrasó el monte Errat, utilizan poderosas armas de ataques brutales para aplastar a toda oposición. Y aquí nos muestra sus habilidades, algunas de sus habilidades. Martillo de los ancestros. Invoca un gigantesco martillo que arrasa con los enemigos frente a ti. Luego tenemos... Arpón ancestral. Lanzas un arpón y atraviesa y daña a los enemigos. Torbellino. Giras como un remolino con tus espadas e infliges una gran cantidad de daño a los enemigos cercanos. El monje. Un raudo guerrero divino maestro de las artes marciales. Los monjes representan la voluntad de su mística tierra, Yvgorod, y la de sus mil y un dioses. Golpes rápidos cual rayo y una movilidad sin paragón son las especialidades de los monjes, que someten a sus enemigos con una lluvia de fugaces ataques. El mago. Un académico rebelde y una bomba humana de energía arcana. Los magos manipulan las fuerzas arcanas y atacan a distancia, desintegrando a sus enemigos, congelándolos hasta hacer añicos sus cuerpos o calcinándolos hasta que no quede ni un resto. Las habilidades. Primero tenemos el meteorito. Invocas un gigantesco meteorito que cae del cielo y se precipita sobre los enemigos, infligiendo un daño masivo. Teletransporte. Te teletransportas a la ubicación seleccionada. Nova de relámpagos. Creas una ola de energía eléctrica que barre a los enemigos con el devastador poder del rayo. Luego tenemos el cruzado. Un imponente coloso armado de férrea devoción. La fe es el arma de un cruzado. Revestidos de su impenetrable armadura y armados con cruentos manguales. Los cruzados recorren el mundo desterrando el mal y dominando todo campo de batalla quien su férrea voluntad. Aquí tenemos el cazador de demonios. Un acechador vengativo amante de las ballestas. Los cazadores de demonios, justicieros incansables, expertos en ataque a distancia, cargan con el peso de haber visto sus familias destruidas por los moradores de los infiernos abrazadores. Han logrado alcanzar el justo equilibrio entre la disciplina que su entrenamiento requiere y el odio hacia los demonios que inflama sus corazones. Y jamás cesan su ataque hasta que la presa se haya a su merced. Y por último y no menos importante tenemos el nigromante. Comandante del ejército de los muertos e insuflador de vida. Los sacerdotes Terratma buscan el equilibrio en todas las cosas. Usan sus poderes para controlar la vida y la muerte y así mantener el santuario libre tanto de la influencia demoníaca como angelical. ¿Qué les parece chicos? ¿Cuál es su favorito? Díganme en los comentarios cuál de ellos es y cuál utilizaría en el principio del juego. Bueno aquí también les dejo unas cinemáticas del juego para que disfruten. La piedra del mundo. El origen de la creación y también el conflicto eterno. De los altos cielos a los infiernos abrasadores fue nuestro deseo de controlar su poder. Lo que envenenó su naturaleza. Sacrifiqué mi vida por destruirla. Pero su corrupción se extendió. No hay ¡Gracias! 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 Para sobrevivir, la humanidad debe permanecer unida. Y hacer frente a la oscuridad creciente. Aunque... Puede que eso no sea suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!